Omar Oñate Mestre, hijo del cantante Jorge Oñate, asegura que su hermano Jorge Luis Oñate Zuleta lo amenazó por la disputa de la herencia del jilguero de América, la cual está valuada en 22 mil millones de pesos aproximadamente. Es una sucesión que abrimos de la herencia de nuestro padre, que lamentablemente no se llenó a felices términos entre familia, entre hermanos, para repartir lo correspondiente como tal, como hermanos, y llegamos a este término para hacerlo en los estragos judiciales. Bueno, ¿usted ha tenido de pronto algún enfrentamiento? ¿De pronto ha recibido amenazas por parte de otros de los herederos de Jorge Oñate? Bueno, la mesa en diferentes ocasiones se fue deteriorando. Ya ustedes saben que mi papá tiene un año y un poco más de muerto. Tratamos de hacer la conciliación. Se fueron deteriorando poco a poco hasta que se cortó. Porque se llegó de la contraparte a la terminación de que no había herencia para los extramatrimoniales. Y de esa manera los ánimos se han ido exaltando. Y sí, con un hermano como tal, viene continuamente realizándolo hacia nosotros. ¿Se puede decir quién es esta persona que ha venido intimidándolo por el dinero que dejó su padre? No, no, lamentablemente Jorge Luis Oñate Zuleta, pues lo hago de manera noble. Esos son los comentarios como tal que he hecho y la confirmación. Y es totalmente probable. Y bueno, poco a poco las etapas seguirán mostrando todas las cosas. Los bienes de su papá, todo lo que dejó, la herencia. ¿Eso en cuánto está evaluado más o menos? ¿Qué saben ustedes de esos bienes y de ese dinero que él ha dejado? Bueno, se cuantifica en una primera instancia generalmente entre bienes y raíces, semovientes, saico y asimpro que son la regalía como tal, que son pues algo que no es negociable. Los estatutos son implícitos, el 50 para su señora esposa y el 50 para sus hijos. De igual manera la herencia. Estamos hablando pues como en las redes cuantificaron más de 22 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué instancia del proceso viene ahora? Bueno, ya es real, ya es real, ya está presentada, ya la aceptaron, ya fue admitida. Y estamos a pensa del juez que vaya venciendo cada término como tal para darle solución judicialmente y pues que diga directamente por la parte judicial cuánto nos corresponde a cada uno. El dinosaurio se conoce cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me querías aquí, mi nombre. ¡Anda! ¡Ahí tú, viste! ¡Arro!